Ya estamos de vuelta, gracias por seguir ahí, si os acabáis de incorporar, bienvenidos a El Costal en esta jornada en la que hemos estado hablando de la presentación del cartel oficial y hemos visto el vídeo promocional y además estamos charlando hoy. Tenemos la suerte de tener con nosotros al presidente de la agrupación de hermandades y cofradías del Mería, José Rafael Soto, que continúa con nosotros. Gracias por aguantar el tirón del programa porque queríamos que viniera al programa para saber la opinión de la agrupación después de haber escuchado una parte y otra, haber escuchado a la alcaldesa de la ciudad, haber escuchado al obispo. Lo escuchábamos ayer con motivo de la celebración del patrón de los periodistas. Tuvo un encuentro con los periodistas y se manifestó al respecto de las palabras de la alcaldesa que veíamos el otro día en la prensa. Algo así como que la alcaldesa decía que había demasiadas procesiones a lo largo del año y que ese era un coste importante para la ciudad. ¿Cuál es el parecer de la agrupación y qué opina al respecto? Porque estamos ahí en medio de uno y de otro. Estamos en medio de todo. Yo creo que se ha creado un gran revuelo. Creo que las redes sociales están que hecha humo. Yo no soy muy de redes sociales, pero sí es cierto que algún hermano del miembro de la Junta de Gobierno me va comentando cosas y me parece que esta situación creo que es innecesaria. Mira, yo no estuve en esa conversación entre Mahermán y Mahermán Vázquez, alcaldesa de Almería y don Antonio, otro obispo. Pero yo creo que después de yo haber hablado con Mahermán, quizás dijo eso, pero su intención... Y yo no vengo aquí a... Yo ya he escuchado en redes sociales, no, es que va el presidente a defender a la alcaldesa. Yo no vengo a defender a nadie. Yo vengo un poco a representar lo que es la agrupación. Más en más, yo creo que llegó a... Su palabra, si son esas, son desafortunadas, porque yo creo que ella no quería expresar eso. Yo creo que lo que ella quería es que haya cierto orden. Y es que le colapsa la situación. Creo que esto vamos un poco a salto de mata y yo creo que esto es entendible por parte del Ayuntamiento. Yo creo que después del COVID, al estar dos años sin hacer ninguna salida procesional, pues bueno, pues estábamos locos por salir a la calle, ¿no? Es cierto que hemos... Creo que hemos sido un poco desatados, ¿no? Hemos aprovechado, pues, muchas efemerides que había pendientes, la magna... Pero yo también creo que puede haber una salida extraordinaria que no tenía cierta justificación. ¿Tú crees? Sí, sí, sí lo creo. Estoy totalmente convencido. Nosotros no podemos hacer... Nosotros no podemos crear las cosas extraordinarias como ordinarias. Y yo creo que al final perdamos ese encanto. Yo antes de ser presidente, o de que se me pasara a mí por la imaginación a presentarme, yo hablaba con algunos hermanos de mi hermandad del silencio y le decía, Jolines, es que tenemos salidas cada dos por tres y al final lo que pasa es que llegamos a Semana Santa, llegamos empachados. Y yo creo que hay que cuidar eso. De esta forma, cuando nos recibió don Antonio el día 12 de enero a la Junta de Gobierno, allí en la Casa Sacerdotal, nos dijo que las salidas extraordinarias tienen que estar muy bien justificadas. No vale salir por salir. Lo único que nos hace falta es tener un criterio. Mira, Alfredo, se aceptan salidas extraordinarias cuando una hermandad celebra sus 25 aniversarios, sus 50, sus 75, es decir, cada 25 años tiene su justificación. ¿Vale? Y así sucesivamente, pero por sus aniversarios fundacionales. Lo que no podemos, creo yo que no se puede, estamos mal acostumbrados a que celebramos los 25 años de la primera vez que el Cristo lo restauramos, entre comillas, ¿no? Que la Virgen entrenó la corona hace 50 años. Venga, otra salida. Yo creo que no. Que no tiene justificación ninguna. Como, por ejemplo, celebrar un acto, una serie extraordinaria con 20 años, 35, no. Bueno, yo creo que las cosas tenemos que hacerlas, sobre todo, con criterio. La intención del ayuntamiento ni el obispo es recortar salidas extraordinarias. Y a todos nos gusta, ¿no? Pero, hasta la fecha, yo creo que, creo que del todo, no lo hemos hecho bien. El ayuntamiento es que no es quien debe autorizar esas salidas extraordinarias. Quien tiene que autorizarla y quien tiene la facultad es nuestro señor obispo. Por tanto, y eso viene en las normas diocesanas. Y a muchas hermandades lo tiene incluso hasta su propio estatuto. Y nosotros nos vemos directamente al ayuntamiento. Lo decía, lo decía en el encuentro, lo decía, y perdón, me tengo que interrumpa, lo decía el obispo, ¿no? En esa conversación que mantenían obispo y alcaldesa, alcaldesa y obispo, él decía, pero si es que las hermandades vienen ya con la autorización del ayuntamiento para hacer la procesión extraordinaria, ¿no? Sí, sí. Por eso te digo que todo este revuelo yo pienso que es momento ya de cortarlo, creo yo. Esta asociación, sinceramente, no conduce a nada. No favorece ni al obispo, ni a la diócesis, no favorece al ayuntamiento y mucho menos a las hermandades. Y yo como parte visible y cabeza, yo creo que esta asociación hay que cortarla ya. No cabe otro tipo de actuación. En resumen, lo que quiero decir es que hay un procedimiento que hay que cumplir esas normas diocesanas. Una hermandad cuando quiere salir, lo que tiene que hacer es ponerse en manos de su conciliario o de su párroco y seguir los pasos, seguir el procedimiento, ni más ni menos. Bueno, una vez que está autorizado por el obispo, es cuando se le comunica al ayuntamiento. Y desde la agrupación lo que hemos solicitado a todas las hermandades es que nos den su planificación de salida extraordinaria del año 2024 y 2025, que tengamos conocimiento. Lo que no pasa es que tampoco yo me entere, yo me entere por el ayuntamiento, no puede ser así. Yo creo que estoy para apoyar a todas las hermandades. Si hay cualquier tipo de salida justificada, porque hay que justificarlo, y necesitan de mí como presidente apoyar a las hermandades, por supuesto que me van a tener a su lado, de todas todas. Por tanto, yo pienso que es momento de que trabajemos de una manera organizada y con criterio. Un orden, ¿no? Darle un orden y un protocolo a este tipo de celebraciones, este tipo de... Lo decía también el obispo ayer en ese desayuno, estas puestas en escenas que hacemos de hermandades en la calle, que son eso, ¿no? Darle un poco de sentido, ¿no? Pero es que a mí lo que me ha llamado mucho la atención... Yo no he estado en la reunión del obispo ni tampoco he escuchado esto de boca de la alcaldesa. Hablo de lo que me llega, de lo que puedo leer en la prensa. A mí lo que me llama terriblemente la atención es la razón que ha dado en este caso nuestra señora alcaldesa. Porque no ha hablado ni que lleguemos a Semana Santa empachado de procesiones, ni de razón. Ha dicho que no haya tantas procesiones, o le han puesto en su boca que no haya tantas procesiones, porque nos cuesta un dineral. Yo lo primero que pensé cuando leí eso, digo, no puede ser verdad que esté diciendo esto, cuando Málaga, Granada, Córdoba, no hablemos de Sevilla, están locos por tener una procesión, entre otras cosas, por lo que repercute en la ciudad, entre otras cosas. O sea, si realmente el problema es eso, a lo mejor el problema es que están haciendo algo mal y no es culpa de la procesión, es de ellos. Yo no creo que, lo he dicho antes, no creo que quisiera decir eso, porque yo cuando andaba con ella, dices, José, es que yo, es que no hay manera de planificarme, es que voy a salto de mata, es que, ahora esto, ahora lo otro. Es que no hay un orden, es que no hay una planificación. Claro, y lógicamente, ni Málaga sabía que ella no es quien la autoriza. Ella creía que el obispo ya la había autorizado. Y don Antonio lo decía, pues si la ha autorizado. Entonces, creo que no hemos saltado el procedimiento. Y sobre todo, lo que también ha llamado la atención al cofrad es, ¿cuál es el gasto? ¿Qué molesta el gasto? ¿Cuál es el dineral? ¿Cuál es el dineral que nos gastamos en una extraordinaria? Yo creo que es mejor no saberlo. Yo prefiero no saberlo. Yo prefiero no saberlo, porque lo podemos llevar un poco la mano a la cabeza. Porque si tú quisiéramos hacer una salida extraordinaria y dijera, esto vale aquí, lo mismo alguna hermandad dice de no sacar. Pero es que a lo mejor el problema está en que abusamos de pedir, de llamar a la puerta de ayuntamiento para pedir ayuda para sacar otro dinero, cuando lo mismo es nuestra hermandad, la que tiene que sufragar el gasto de esa extraordinaria que queremos hacer. De todas maneras, en mi profesión se dice mucho en el pedir, no hay engaño. O sea, tú puedes pedir y te pueden decir que no. Correcto, correcto. De todas formas, yo creo que hay una sinergia, hay un buen clima entre ayuntamiento y agrupación. Estamos negociando muchísimas cosas y habrá que hablar también de estos temas. Pero también es cierto que es que llevamos dos meses, ¿o no llevamos dos meses? Yo creo que llevamos dos meses justo y no levantamos cabezas, la verdad. Porque es que vamos tarde a todo. Es decir, ya me están pidiendo recorridos y hacemos las semanas y reuniones con las hermandades para atar cabos. Pero realmente espero y deseo que las hermandades hagan todo su esfuerzo y nos pongamos todos de acuerdo. Porque si no, al final, le va a tocar... En el caso, ¿qué le diríamos a los cofrades ante todo este revuelo que se ha montado? ¿Qué le diríamos oficialmente desde la agrupación, desde su agrupación de hermandades? Que trabajen con su hermandad, que siguen de cotilleo y del sálvame cofrades, ¿vale? Que trabajemos con nuestra hermandad, que es lo que tenemos que hacer, y ya está. Y ya estarán las cosas. Vamos a intentar por todos los medios, desde la agrupación, hacer las cosas lo mejor que podamos. Cuando digo agrupación, es para todas las hermandades. Que hagamos bien las cosas, con sensatez, y ya está. Pero vamos a dejarnos de ese corrillo. Yo entiendo que a los jóvenes les gusta mucho estar muy al día y cualquier cosa es noticia, pero yo, por suerte, no tengo redes sociales. Tengo redes sociales, pero vamos, para mis cosillas, ¿no? Pero no, 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 no. Vamos a pensar... Y tranquilidad porque extraordinarias habrá las que tenga que haber. Por supuesto. Tenemos alguna en el horizonte, ¿no? Tenemos la de los ángeles. Por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Y pasa bien. Que esto no significa que se vaya a suspender esa procesión y se vayan a suspender o no se vayan a autorizar otras extraordinarias que tengan el sentido que debe tener la extraordinaria. Totalmente. Bueno, ha quedado claro, ¿no? Ha quedado meridianamente claro. Por favor, paz. Paz, paz. Paz y armonía, ¿no? Otra polémica también esta semana. Lo veíamos también en los periódicos. Las Cruces de Mayo. Que se está planeando sobre las Cruces el que se marchen de la Rambla y se vayan a las Almaravillas. ¿Qué hay de verdad en eso? Es una idea que nos lo dijo el ayuntamiento, pero no es definitivo. Estamos negociando. Estamos negociando que sigan donde están. No hay ninguna decisión tomada todavía. Entonces, ante eso, dejar no trabajar. La mejor manera es dejar a la agrupación que trabaja, que haga su trabajo. Pero es verdad que se ha puesto sobre la mesa esa posibilidad. Sí, pues, esa posibilidad, porque para ellos es cierto que son muchas quejas de los vecinos. Después, hay sitios, por ejemplo, para mí, las Almaravillas que han estado en la Rambla son intachables. Es decir, su comportamiento en música, cortar la música, limpieza, han sido extraordinarias. Otras, en otros sitios, no me llega a mí esa información de la misma manera, ¿no? Y no es justo que paguen justo por pecadores, ¿vale? Entonces, ningún cofrade quiere... Perdón, ¿estás diciendo que ha habido algún tipo de problema en Pablo Cazar, que era el otro punto de...? Algo ha habido, algo ha habido, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir? Que ninguna Armanda quiere esa Almaravilla, porque sabemos todos que al celebrar la cruz de mayo allí no va a nadie. No va a nadie, porque hace frío, no. El almirense no vaya a las Cruces de Mayo, a la Armadavilla, porque no va ahí. Además, hay como una barrera ahí en la carretera de la Ronda que te impide bajar a la Armadavilla. Yo quiero hacer hincapié en una cosa, Alfredo. Yo creo que las pioneras de las Cruces de Mayo han sido siempre las Armandades. Empezamos por locales... Totalmente. ...locales. Esos locales, al final, sin tanto los requisitos técnicos por parte del ayuntamiento, que al final es inviable, porque claro, una Armandad no está haciendo un proyecto para un sitio cuando no tiene los sanitarios que ahora mismo está contemplada en la normativa. Entonces, ¿qué pasa? Que al final las Armandades han buscado la vida con el colegio y gracias al ayuntamiento que hemos tratado también la Rambla, que creo que sale muy decentemente y creo que de ahí no debemos de irnos. O sea, la postura de la agrupación sería no mover las Cruces de la Rambla. Ahora, cuidado. Es cierto que el ayuntamiento cede muchas cosas, pero también creo que las hermandades, la agrupación, cuando digo la agrupación, las hermandades, también tenemos que corresponderle al ayuntamiento. Ojo. Nosotros nos hizo una petición, más o menos, que quiere que la Feria de Mediodía estemos las hermandades. Y bueno, pues yo estoy estudiando la posibilidad de que la agrupación haga una caseta, no sé si el espacio de uno o dos, de manera que, hombre, no es para trabajar... Mediodía o noche. Noche, 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 noche. Porque realmente... Un punto de encuentro cofrada en la Feria. Un punto de encuentro cofrada en nuestras cenas de Feria de Hermandad, nuestros actos, fiestas infantiles, etc. Bueno, eso no lo vamos a hacer nosotros, eso se contrata una empresa y te lo hace de todo, ¿no? Pero que tenemos que darle también poco, que cuando el ayuntamiento también nos pide, nosotros también tenemos que darle. Que no es todo dame, dame, dame. Es exacto. Y bueno, también quería contar otra cosa más. Mira, yo he visto muchas tertulias, y disculpadme que a lo mejor me cedo, ¿no? He visto muchas tertulias hablando de la subvención, que tenía que ser también que nos permitiera el incremento de patrimonio. Yo también estoy de acuerdo, como una opción más, ¿vale? Sí, pero nosotros lo planteamos incluso a Hermandad y nos dijo, mira, José, es que esto, por ley de subvenciones, esto no entra. Es decir, esto me lo dicen los técnicos y me lo dice el... El... Interventor. El interventor municipal. Entonces, nos ha permitido este año meter una partida que para mí es maravillosa, que es la conservación de nuestro patrimonio. ¿Qué hermandad no hace todos los años, se gasta un dinero en conservar su patrimonio? Pues todos tenemos. Entonces, es una partida más que no teníamos. No tenía sentido que nos permitiera justificarlo con gastos corrientes. No tenía sentido. Es más, yo estando de tesorero en la agrupación, eso no existía. Lo que pasa es que, por medidas COVID, pues lógicamente lo hizo un gran favor el ayuntamiento de permitirnos justificarlo de esa manera, con ese tipo de conceptos, ¿no? Yo ya el COVID ha pasado, ahora estamos en otra situación y ya está. Por tanto, lo que quería decir con esto es que el ayuntamiento nos da un dinero para la promoción de la Semana Santa. Y ellos ven que son los que pagan. Ellos ven que ellos nos permiten una serie de conceptos que son bastante amplios. Y cualquier hermandad no tiene problema para poder justificarlo, siempre y cuando haga bien las cosas. Entonces, yo ya me he encargado en plenario de explicar muy bien las cosas, muy claritas, y bueno, y realmente la respuesta que estamos teniendo es muy buena. Pues que siga así. Bueno, dejamos las cruces, que todavía queda poco, pero queda para que llegue el mes de mayo, porque antes tiene que llegar el mes de marzo, y con el mes de marzo llega la cuaresma y llegan todos los actos fuertes, el pregón, el viacruci general, que por dios ha convocado el concurso para elegir cartel para el viacruci, pero sobre todo llega la Semana Santa. También se ha hablado mucho en esta, iba a decir en esta pre-curema, se ha ido hablando desde el verano, el adviento, de la Semana Santa. Y de ese proyecto, Jorge, acuérdate cuando nos estuvimos hablando, de esos proyectos que había para modificar en cierto modo también la carrera oficial. Sí, hace algunas semanas, lo estuvimos comentando, hubo una propuesta para modificar en algún aspecto, sobre todo el más importante yo creo que era el girar en la patrona. No recuerdo cómo se llama la calle. La calle Virgen de Armas, no sé cómo se llama la otra calle, y después calle Trajano. Y aquello estaba pendiente de la decisión municipal y también de los hosteleros, porque dijimos, bueno, ahí hay unas terrazas que no sé si el hosteleros va a estar dispuesto a retirar. Bueno, pues como siempre, la colaboración con el ayuntamiento, extraordinaria. Esta mañana nos han comunicado que no hay ningún tipo de problema. Han hablado con los hosteleros, han fijado cómo van a poner las barreras y tal, y la silla y tal, y muy bien, muy bien. De hecho, ya hemos fijado cómo va a quedar la tribuna, cómo va a quedar la plaza de la catedral, y muy bien. Cuéntanos cómo va a quedar. No. Primero que lo sepan mis hermanos mayores. ¿Pero va a haber modificaciones con respecto al año pasado? Poco, muy poco, casi igual. Pero a mí me ha gustado, porque he visto un ayuntamiento... Me esperaba yo un ayuntamiento prepotente, un ayuntamiento que... no sé si me entendéis. Nunca lo ha sido en estos términos, ¿no? No, bueno, pues yo nunca he sido presidente. Claro, claro. Vale. Pero me he encontrado sorpresa de una forma de colaborar, técnico y tal, explicándonos qué podemos hacer aquí, qué opináis de esto. Yo creo que el año pasado la mayor queja en general fue el dosel, precisamente, que tenía la tribuna oficial, que al estar en el centro y no en un lateral, tapaba visión. La tribuna va a ir prácticamente... va en el mismo sitio, pero va a bajar de altura. Va a bajar de altura. Porque tampoco... no puede hacer otra cosa, ¿eh? Pero me ha gustado mucho la colaboración. ¿Y los árboles en la calle Trajano no son obstáculos? No, no. Va a haber una poda salvaje, pero sin ningún tipo de problema. Teníamos dos conflictos. Era la poda en la calle Virgen del Mar y los hosteleros, que hay tres en esa calle. Bueno, todos susanos. Ahora ya estamos pendientes de que nos dé ya la autorización última por parte de nuestro señor obispo. Quiero creer yo que no hay ningún tipo de problema. Porque también nuestro conciliario o delegado de Picopal, que está dentro de nuestro acto, ya tiene conocimiento de aquello. ¿Y el acortamiento del paseo? No. Y yo creo... mira, lo llevamos como un punto, pero fuimos un poco locos. Un poco locos en el sentido de que queremos innovar tantas cosas que yo creo que, sinceramente, que nosotros mismos como agrupación, como Junta de Gobierno nos equivocamos, porque no lo habíamos madurado lo suficiente. Creo que quitar el paseo como carrera oficial creo que es un gran error, porque realmente es una calle ancha donde tú puedes evangelizar perfectamente y ser visible. Después es muy difícil moverte por el centro. Pero vamos a tener ahí creo que el año que viene un problema, porque creo que el paseo se levanta o algo escucha por ahí. Por tanto, el año que viene volveremos otra vez a las mismas, ¿no? Pero lo que quiero decir con todo esto es que no, yo creo que no debemos de suprimir el paseo. Es más, me va a permitir... pasa que esto ya lo saco yo de mi propio... que yo no lo he hablado con nadie. Lo sacas del bolsillo. De bolsillo, no lo he hablado con nadie. A mí el sitio que me gusta mucho es que fuese también la Puerta Pochena, que es un sitio bonito, ¿vale? Pero claro, ya eso es... son palabras mayores. Son palabras mayores. Entonces, llevo una opinión mía, ¿eh? Que no es... No, 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 no. Oye, hablamos del dosel de la tribuna oficial, hablamos de las vallas, ¿las cámaras de Interamería van a poder estar en la Plaza Vieja? Hombre, por supuesto. No puede ser de otra manera. Alfredo, esa pregunta me ofende. La Plaza Vieja, ¿no? Incluso en la Plaza de la Catedral. En la Plaza de la Catedral, he dicho, en la Plaza Vieja. Sí, sí, sí. Son nuestras camaricas, nuestra cabeza caliente, todo estará allí. Por supuesto. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos incluso el permiso del OISPO para utilizar su balcón como palco oficial de nuestras retransmisiones, así que un año más estaremos allí para contarlo. Pues con esto poquitas cosas quedan más ya, ya está todo rodado, ¿no? Pues que vamos a calzonquitao. Que vamos a 200 kilómetros por hora y la verdad es que me asusta, me asusta en el sentido de que son tantísimas cosas por hacer en tan poco tiempo que también llevo al Junta de Gobierno, lo llevo loco perdido, pero también a los hermanos mayores, también a los pobres, lo llevo también apretadillo. Eso está bien, que haya actividad. Ay, yo tengo una pregunta, ya que estamos... Tú sabrás, nos quedamos sin tiempo. Pero te tengo que responder, pero muy rápido. ¿Sabemos algo de...? Claro, no podemos saber nada, pero la situación de Rosario... Correcto. No estoy autorizado para decírtelo. Yo ya lo sé. Tranquilos. Tranquilos. Tranquilidad. Vale, pero ¿está solucionado? Es lo que nos preguntan. La hermana mayora hará un comunicado, lo dirá. No me corresponde a mí. Acaba de decir tranquilos, quiere decir que... Por lo menos está solucionada la situación. No hay sobresalto. Perfecto. Nos alegra saberlo y que venga la base de su boca. Antes de que nos marchemos, antes de despedirnos los tres, vamos a contar rápidamente, porque nos queda un minuto, prácticamente, o dos, las noticias que tenemos. Muy rápido. Venga, Macarena ya ha anunciado sus fechas para pregón y cartel, ¿no? Fechas. El pregón, que será a cargo de Manolo Guerrero, va a ser el próximo día 10 de febrero. Y la presentación del cartel para el próximo Mírculo del Santo va a ser el domingo 25. La hermandad del silencio ha anunciado también su cartelista y el presentador del cartel. Sí, el cartel va a ser de Daniel Pérez, conocido fotógrafo y maquetador Daniel Pérez, y va a ser presentado por José Luis García Herrero, el cartel del Jueves Santo. Lo mismo ha hecho Caridad, que también ha presentado los nombres que protagonizarán ese acto de presentación del cartel. Exacto. Por cierto, el del silencio va a ser el día 10 de febrero, que no lo he dicho, y el de Caridad va a ser el próximo día 1 de marzo. El cartel es de Alfredo Felices y la presentadora va a ser la hermana mayor de la unidad, Paula Morales. Por cierto, que otro día, hablando del cartel y demás, y del boletín de Macarena, dije que María Vascuñana, la fotógrafa, era hermana de Macarena. Y no lo es así, es hermana del amor. Lo digo para que no piensen que está en todas las hermandades. No, es hermana del amor, solo y exclusivamente. Pido disculpas a María Vascuñana. ¿Enprendimiento están en cultos? Continúan, continúan de cultos. Será el triduo el día 24, 25 y 26. Recuerdo que el día 26 va a ser el besapié del señor del prendimiento a partir de las 6 de la tarde. Una hermandada del prendimiento que ya también ha anunciado quién va a ilustrar la portada de su tradicional boletín. El boletín extraordinario de Semana Santa ya tiene ilustrador y es el artista mancheo Jesús Calzada. Tendrá como motivo central al señor Jesús en su prendimiento. Atentos los hermanos del perdón. Cogen las agendas que hay que poner fechas y horas. Hay doble cita. El día 26, el viernes, a partir de las 9, mañana, a partir de las 9, tendrá lugar la reunión del cuerpo de costalero, llamado cuerpo de costalero descalzo. ¿Tienen que ir descalzo? A la reunión no, ¿no? A la reunión no. A la reunión no. Vale. Y al día siguiente, sábado 27, habrá plenario, el Junta General Cabildo General de Hermanos, a las 5 en primera convocatoria, a las 5 y media en segunda convocatoria, en la Casa Armandá, en Calle Cruces. Hay que asistir, ¿eh? Allí nos veremos. Y por último, Sones Cofrades en Huércala de Almería. Pues sí, porque la agrupación, junto con el Ayuntamiento de Huércala de Almería, anuncia ya el tercer certamen, la TIR Cofrade, de marchas profesionales, que va a ser el día 24 de febrero, a partir de las 4 y media de la tarde. Desde ya está la venta a la entrada y van a ir dando novedades, poquito a poco, durante todos estos días. Pues apuntándolo en las agendas. No tenemos tiempo para más. Presidente, muchísimas gracias. A vosotros. Y me quedo con ese llamamiento a la calma, a la sensatez, a la seriedad y al orden, ¿no? Y tranquilidad. Exactamente. Muchas gracias. A ti vosotros. Jorge, nos vemos la semana que viene. No faltamos. La semana que viene estaremos aquí. Espero que vosotros tampoco faltéis. Aquí os esperamos puntualmente en El Costal. Que seáis buenos, felices y os cuidéis mucho. Hasta la semana que viene. Salud. 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 CC por Antarctica Films Argentina